bueno yo observamos este tablero de este vehículo de allá lo conocen ya lo han visto en vídeos anteriores ya lo han tenido esta belleza como hace tiene una descompensación en las revoluciones sube baja baja sube tiene 1200 mil y algo por acá me pidieron también organizarle que aquí no encienden las exploradoras no enciende luces no funciona de este lado como a mirar eso mirar esas revoluciones mirar las exploradoras por allá y pues por aquí con la ayuda de este aparatico vamos a buscarle por qué razón hace eso porque el motor de esta belleza está trabajando pues como tan tan maluco tan acelerado pero hay derecho también mirarle porque las luces de las exploradoras no camilla no funcionan bueno aquí tenemos bastante por hacer en este día bueno vemos imágenes de la primera boina de encendido vemos que adentro su dispositivo está bastante oxidado voy a mostrarles cómo es una cuando está normal cuando está bien así es cuando está bien cuando está bien se ve este color pero esta no es que hacerle mantenimiento vamos a ver la tercera más o menos y pues acá ya vemos el desarme tan bacano trajimos bujías tapa válvula por atrás también hicimos un desarme el desarme chévere aquí observamos el cable primer cable lleno de óxido bastante oxidado ya está está bien este otro también está bueno por acá bujías están aún todavía buenas pero están bañadas en aceite debido a que aquí los retenes de la tapa válvula se dañaron esto como les he mostrado en vídeos anteriores hay que enviarlo al torno para coger estos retenes acá por acá los inyectores tienen malos o rings hay que hacerle un mantenimiento pues bueno ya vamos en el proceso quitándole esa esa falladera que tiene esa saltadera de revoluciones entonces vamos a empezar con esto que es lo principal y 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 Bueno como podemos ver Un trabajo super excelente Referente a lo que es El seguro de las puertas Y la alineación de la puerta Porque esta puerta está como por acá Lastimosamente no alcancé a hacer el video Como está la puerta por aquí caída Pero ya lo vemos aquí a nivel Ahí quedó a nivel Y allá quedó asegurando como debe ser Ahí está abajo Y ahora voy a abrir No abre Pero si yo la levanto Ya nos va a abrir la puerta Y muy suavemente Y también cierra bacano Entonces ya Nuestro trabajo ha sido todo un éxito Ok luego de arreglar la chapa trasera De la puerta al lado izquierdo trasera Pues aquí les estoy enseñando Los repuestos viejos De lo que es esta belleza Del cucú Aquí está pues ya le hicimos mantenimiento Una sincronización a esto Que son los cables Estaban bastante feos Ya le hicimos un mantenimiento acá Le hicimos un mantenimiento a estos cables A la boina también Ya quedó limpia A las bujías que estaban Empapadas en aceite Se limpiaron Se calibraron Por aquí tenemos los repuestos nuevos Los filtros de los inyectores Los zorris Le empaque la tapa de álvula Los tres retenes de la tapa El tarro del agua Por aquí tenemos lo que es la tapa de álvula Ya lavadita Ya todo listo Los inyectores están bien lavados Ya quedaron perfectos Como los vieron en el video anterior Estaban bastante sucios Ahí ya observamos Bueno ya en contados momentos Empezaré a armar esta belleza Para ver como nos queda funcionando esta nave Porque recuerden que ayer escaneé esta nave Pero el escáner no nos marcó nada Entonces pasamos directamente a sincronizar O sea a lavar lo que es las piezas Los mecanismos Inyectores Mantenimiento a los cables A las boinas A las bujías Eso es sincronizar siempre y cuando Pues el escáner no le presente a uno ninguna falla Ningún sensor que esté molestando De válvula ya O TPS O esas cosas Desde que eso no esté molestando Entonces la fase es pasar a sincronización Ok Ya aquí instalamos las bujías Ya limpiamos por acá También las boinas Ya le hicimos mantenimiento Quedaron bacanas Los inyectores ya quedaron instalados Por aquí el tarro del agua Que controla el sistema de refrigeración Ya está en su sitio En su lugar Y por acá ya terminamos de reparar Lo que es la tapa válvula Esto tenía una especie de remaches Que van aquí Unos remachecitos Quitaron Entonces los cambiamos Por tornillos Para ya la próxima Cambiar los retenes que van aquí Sea mucho más sencillo Más fácil Y así pues se puede quitar Pues la fuga de aceite Que tenía por acá Estaba empapando las bujías Entonces pues ya les quitamos pues Bastante silicona Porque tenía bastante silicona Y ahora sí vamos a proceder A instalarle los retenes A ponerle estos tornillos A armarlo bien bacano Y ya con todo momento Encenderemos nuestro motor Y seguiremos pues Analizando más La sincronización De este vehículo En este momento Acabamos de encender Esta belleza De Cherry Cuckoo Ahí tenemos revoluciones Está en 1100 en este momento Debido a que está frío Por ahí vemos la aguja La temperatura Y aquí pues ya Estamos ya pues probando A ver cómo nos quedó La sincronizada de esta belleza Vamos a esperar A que caliente A que regule Que va pasando Información acá Ya que como Les comentaba Se escaneó Y el escáner no arrojó nada Así pues este Entonces pues Ya decidimos Sincronizarlo ¿Y qué es sincronizar? Lavar las piezas En este tuvimos la ventaja De que ya está lavo El cuerpo de aceleración Por acá La válvula jack TPS El resto Pero Si faltaba lo que era Aquí el sistema de boinas Los cables de alta Las bujías El empaque De la tapa válvulas Los retenes de la tapa Por acá bueno Muchas cositas Que tienden a Que un motor Pues genere Descompensación Y falla Entonces pues ya Aquí estamos pues Dándole ya pues Los toques finales A esta belleza Ok bueno Tuvimos que parar La marcha De este motor De cherry cucú Debido a que Esta belleza A medida que Que fue calentando Que ya encendió El moto Ventilador Que va ahí Cuando ya cogió Temperatura Empezó a quedarse Las revoluciones A 1500 revoluciones Ya no decían De ya Que quedó Súper acelerado Entonces pues Esa es la falla La cual nos trajeron Esta belleza Entonces estoy aquí Haciéndole una Un examen Al sensor caracol Al sensor TPS La cual pues El escáner No me marcó nada Pero Pero aquí sí Con el multitester Estoy registrando Que tiene muy alto El sistema De rango Va demasiado alto Tiene que estar Mucho más bajito Yo voy a acelerar Aquí Voy a hacer un movimiento Y allá va A moverse Allá al rango Ahí estoy acelerando Ahí sube Hasta donde Tiene que subir Cuando está abierta La mariposa Entonces tiene que llegar Más o menos Como en la bajada Por ahí a 30 28 Más o menos Si no está muy alto Pues quiere decir Que ya el sistema Interno El TPS Ya nos molestó Hay que cambiar Este TPS Ya está malo Entonces por eso No bajan las revoluciones A donde debe ser A más o menos Entre 800 900 900 800 revoluciones Por minuto Bueno mis estimados Así gira La mariposa Del TPS Yo giro Yo muevo aquí La guaya Y acá mueve Levanto la guaya Y acá como mueve Y el TPS También tiene Pues su Su vaina Tiene la La vaina De que Él Él gira 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 Para acá Si lo den Pero lo aprecian Vea como gira Gira Para acá Porque si yo Volteo el destornillador Para el otro lado No se mueve No gira Vea Para este lado Si mueve Esto es lo que hace El sensor caracol O TPS En que este ya está Muy gastado Ok Nos acaba de llegar El TPS TPS Reemplazo Del otro Aquí vemos Que por este lado Es el mismo La misma vuelta Pero por la parte De atrás Cambia Por la parte De atrás Es diferente Esta pestaña Que vemos En el viejo Es delgadita 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 Y esta es gruesa Gruesa Demasiado gruesa Entonces no cabe aquí No entra aquí Donde él trabaja En esta parte Porque la La pestaña Es extremadamente alta Muy muy gruesa Muy alta No nos entra aquí En esta cavidad Donde trabaja Donde funciona No deja que Que haga La función Que debe hacer Porque pues Es demasiado gruesa Esta pestaña Entonces vamos A buscar nosotros Porque este no nos sirve De yo aquí Esta pestaña Es más delgadita La otra más gruesa Bueno ok Estamos viendo Válvula de mínima Válvula Yad Reguladora De mínima Bueno No tienen tantos nombres Pero aquí pues Estamos observando Una Esta está Recién comprada Esta nueva De esta marca Y hay que calibrarla Y pues Cuál es la diferencia Que esta está Fija Esta no se mueve Me dio tantito En cambio Esta Si está loca Esta ni Vea Para afuera Está loca Está toda Vea Ah se salió Está toda pues No debe hacer esto Aquí vemos Ya tiene desgaste Aquí donde trabaja Entonces esto Genera Una descompensación Un sobresalto Que hace en la revolución En la huella revolución Hace eso Porque ya está mala Ya no sirve Si entonces Pues esto no nos genera Como una muy buena mínima Pues Lo importante Reemplazarla Estamos viendo Las revoluciones De este Cherry Cuckoo Están estableces En mil revoluciones Por minuto Ahí tiene instaladas Las luces Ahí está funcionando En este momento Ahí lo vemos Está trabajando Temperatura También Ya a su nivel Vean que ya están Prendiendo el ventilador Y entonces Por acá vemos Las luces Encendidas Y por acá La de las exploradoras También están iluminando No está funcionando Ahí vemos Las revoluciones Del motor Veo que cambiamos Estos dos sensores ¿No? Se cambiaron El sensor de mínima Y el TPS Porque ya están Muy gastados La vuelta Es que estas bellezas No son originales Son copia Porque casi El original Es bastante difícil Conseguirlo Bastante complicado Pero bueno Ahí si hace Lo que se puede Ok Me encuentro Adentro Del Cherry Cucú Aquí vemos Las revoluciones Por minuto Aquí instalado Por aquí Tiene el aire Acondicionado Activo Estoy trabajando Vemos Las revoluciones Del motor Con el aire Puesto Siente que Trabaja muy bien Chévere Vamos a ver Por acá Un poco La dirección No le molesta Para nada Vamos a apagarle En estas bellezas Ahí está Ahí vemos Las revoluciones Bueno A veces El paso Que estamos dando Aquí Con esta belleza De Cherry Cucú La dirección